¡Suscríbete al canal! Si te gusta lo que ves déjame un like, déjame un comentario, comparte este video a todos tus amigos y pues bueno aquí están mis redes sociales también para los que me quieran seguir y pues dejarme aquí un comentario o alguna pregunta o algo, Twitter es el lugar donde estoy más activa, así que ahora sí pues vamos a empezar. Ok, pues aquí empecé en la cafetería porque una de las maneras es venir y trabajar aquí, como puedes ver te puedes hacer de amigos y venir a intercambiar sándwiches que es lo que se paga mejor, así como pueden ver ahorita yo ya estoy aquí con esta chica que dentro de poco me va a dar mi sándwich, eso espero. Es mejor venir con un amigo chicos porque si vienen solos es muy difícil que te pidan, no sé por qué son tan tacaños con las gemas, o sea entre más gastes tus gemas más rápido subes de nivel, así que no las guarden, las gemas pues solo sirven para subir de nivel, así que pues a trabajar y a intercambiar o ayudar a la gente que esté vendiendo pues comprenles cada vez que puedan, así se ayudan ustedes y ayudan a alguien más. Así que esta es una de las maneras de ganar abacoins, por ejemplo yo aquí ya vendí unas y tengo 241 billetes, claro que no vas a ganar las millonadas ¿verdad? A ver déjenme que me de mi sándwich y luego ya les muestro, bueno ahí está, déjenme que me como mi sándwich, ay porque no me lo puedo comer, ahí está. Ok, vamos a intercambiar esto, ok, ok pues 60 abacoins, muy buenos y pues ahí está. Bueno chicos pues otra de las maneras de conseguir abacoins gratis es en el desierto, ya saben abrir, buscar los escarabajos, encontrar la llave y te da 200 abacoins, así que esta es otra de las maneras en las que puedes tener abacoins gratis. Por cierto, los que todavía no saben dónde están los escarabajos, tengo un video que les voy a dejar aquí en la cajita de información o les voy a dejar un enlace aquí en la esquinita del video mostrándoles dónde está cada uno de los escarabajos. Bueno chicos pues la manera más fácil es la del principio, cuando entras al juego a diario pues está esta ruleta que te da monedas, te da abacoins gratis, así que eso lo que tienes que hacer es girar la ruleta y listo, tienes tus 100 abacoins gratis y puedes volver a girar pero viendo anuncios que no sé cuántas veces porque nunca lo he hecho, pero pues esta es una manera de si no vas a entrar al juego pues estar girando la ruleta, no sé exactamente cuánto tiempo, cuántos turnos puedes usar. Bueno pues la siguiente es aquí donde dice gratis, pues aquí tenemos tres opciones y pues la más usada es esta de las cajas misteriosas, solo entras, miren ahorita por ejemplo está que tenemos artículos de icon en las cajas sorpresas, así que solo hay que esperar a que cargue el video, le presionamos y pues ya ves el video y pues a veces te dan gemas, a veces te dan ropa, accesorios, decoración para la casa y pues a veces te dan abacoins, así que pues está súper bien esta idea también, es algo fácil de hacer. Bueno también está la oferta de aquí de TabHoy de ver videos y pues igual te dan monedas, así que solo es lo mismo ver videos, pero esta es la importante chicos, aquí te puedes descargar juegos, directamente de aquí cualquier juego que te guste que veas y como pueden ver hay recompensas por cada nivel o cosa que hagas según lo que te pidan, hay instrucciones, solo escoges el juego que te gusta, lees las instrucciones, lo instalas, llegas a la meta que te ponen y cuando llegues a la meta te van a dar las abacoins que dice aquí, que son esos diamantitos rojos que están aquí al lado, pues esos son los abacoins que te puedes ganar según el reto que te pongan, según el juego o la aplicación que te descargues, así que esta es una buena manera, la verdad que yo me instalé dos juegos y en el primero me dieron, creo que fueron 5 mil abacoins y en el último fueron 10 mil, así que es una buena opción. Bueno chicos y por último tenemos los concursos de moda, bueno pues voy a entrar a unos concursos de estos y cuando pase el tiempo voy a grabar el dinero que gano para mostrarles cuánto se gana entrando a estos concursos. Ok, ya cuando haya pasado el tiempo, las horas en las que el concurso estuvo, pues te van a aparecer los resultados y aquí nos van a decir cuánto hemos ganado, así que vamos a ver. Ok, este es mi primero, aquí ya me gané 110 abacoins, muy bien, perfecto. Ok, otro más, vamos a ver aquí, otro 100, ya llevamos 210 abacoins, creo que esta es la mejor manera para ganar. Y creo que son todos, ok, sí, son todos en los que participé esta vez, esta chica pues me ganó. Y bueno chicos, pues estas son todas las formas que tenemos para agarrar abacoins gratis aquí en el juego, espero que te haya servido mucho este video, yo sé que los que ya son más antiguos pues todo el mundo sabe esto, pero estos videos los estoy haciendo porque hay personitas nuevas llegando a Abakin todos los días, así que estos videos pues son para los chicos que todavía no saben qué onda con todo este rollo. Y bueno pues ya, eso es todo, muchas gracias por verme, no olviden suscribirse, déjenme sus comentarios, prendan la campanita de notificaciones, compartan mis videos y nos vemos hasta la próxima. Bye.